Muy buenas noches tengan todos los colegas que se han dado cita en esta noche. Vamos a contar con una exposición muy interesante acerca de lo que es la vigilancia tecnológica para la investigación. ¿Qué es? ¿En qué consiste? Nosotros queremos publicar en revistas importantes que estén indexadas, pero ese procedimiento nos vamos hoy a enterar con esta exposición. Así que voy a pedirle a los colegas que nos ayuden con el control de sus micrófonos para que podamos ya iniciar. Muy bien, el doctor Luis Alzamora de los Godos es doctor en filosofía en salud pública por la Universidad de Miami, es maestro en obstetricia con mención en salud reproductiva por la Universidad de Nuevo Rego, en convenio con la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Es diplomado en educación médica por la Universidad de César Vallejo, tiene el título profesional de obstetra. Como docente de los postdoctorados, doctorados y maestrías, él no solamente tiene publicaciones en investigación, sino dicta cursos de investigación científica en diversas universidades del país, entre ellas la Universidad Nacional Federico Villarreal, la Universidad Inca García de Sola Vega, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ha sido director ejecutivo del Instituto Latinoamericano de Salud Reproductiva, asesor del Instituto de Investigación de la Universidad de San Martín de Porres, evaluador de Catalis Consortium y Pathfinder, editor asociado a la revista de salud, sexualidad y sociedad de impares, y es consultor también del proyecto dos mil, investigador de la Oficina General de Epidemiología del Ministerio de Salud. Ha sido docente del CADEN, Escuela de Negocios para Ejecutivos de la Universidad Privada de San Vallejo, ha sido consultor de investigación de la Dirección Regional de Salud a Libertad, y también cabajestador al personal de alta gerencia del Ministerio de Salud. Ha sido asimismo investigador de la Universidad Peruana Caetano Heredia, consultor de investigación de CARE, y consultor de proyectos SAS, servicios accesibles de salud en impares. Responsable del área de prestaciones, además ha sido consultor de investigación del Instituto de Investigación Nutricional, en convenio con la Universidad John Hopkins de Estados Unidos. He resumido el currículo amplio que tiene el doctor Luis Alzamora, para que podamos ya iniciar esta jornada. Así que, sin más, lo dejo con el doctor. Adelante, doctor Luis. Muy buenas noches. Bien, buenas noches tengan todos ustedes. Vamos a trabajar un tema bien interesante, que es la búsqueda de fuentes de revistas. Para esto, vamos a poner un poco, vamos a hablar de manera práctica y rápida, lo que corresponde a trabajar lo que es las, cuáles son las fuentes de las revistas más confiables para la investigación científica, porque nosotros podemos tener una diversidad de revistas, pero nosotros tenemos que publicar en revistas indexadas. Ese background de revistas indexadas la podemos publicar en diferentes bases de datos de calidad. Una de las bases de datos es... Por favor, el micrófono. Una de esas bases de datos es ProQuest. Otra base de datos que es la que ustedes ya conocen, que es realmente famosa, que es Scopus, pero no son las únicas, ¿no? Tenemos base de datos como Ese Cielo, tenemos base de datos como la Web Science, tenemos base de datos como Springer, tenemos base de datos como Geisto, EBSCOPOS, Science Direct, ¿no? Y diferentes base de datos que tienen un diverso nivel de valor. Para el Perú, curiosamente, las únicas que acepta CONCITEC son las dos mejores del planeta, que son la Web Science y Scopus. ¿Por qué las aceptan? Va a estar a ver, es una duda muy interesante, cuando Estados Unidos, Europa, México, Brasil, Argentina, aceptan hasta diez bases de investigación, ¿no? Incluyendo las que he comentado yo, pero Perú solamente reconoce a las dos mejores del planeta. La Web Science, que es donde están los mejores registros de investigación del mundo, donde publican la mayoría de los Pérez Nobel, y Scopus, donde están la mayor cantidad de revistas con categoría de indexación con Shimano Journal Rank, con SNIP y con IPP, ¿no? Entonces, cuando tenemos estos tipos de bases, en Scopus tenemos una diversa cantidad de publicaciones, diversa cantidad de revistas, y esas revistas científicas tienen, digamos, un proceso de arbitraje internacional y son aceptadas, entran y salen de esta base de datos de acuerdo a la calidad. Y la calidad, pues, requiere que mantenga un estándar, una coherencia lógica, para que nosotros, digamos, saber que esa revista científica ha publicado artículos de calidad. Entonces, es un arbitraje para que analicen cuán buena es la información dada por un artículo publicado en una revista científica, cuán veraz, confiante, confiable, cuán confiable, pero sobre todo, cuál es el nivel de profundidad de análisis que tiene respecto a la ciencia. Entonces, existen muchas revistas científicas y como dicen en Estados Unidos, si no está publicado su trabajo una revista, su trabajo no existe. Si no está en una base de datos indexada, tampoco es. ¿Algo está pasando? ¿Están rayando la diapositiva, por favor? ¿Algo ocurre? Ya. Muy bien. Si lo puedan quitar esas rayitas, por favor, alguien seguro se le ha ido a la mano. Muy bien. Entonces, bueno, estas son las redes sociales que van a estar en la diapositiva que ustedes van a recibir a continuación. Y vamos a ver cuáles son las fuentes de información. La fuente de información, pues, de esas revistas indexadas se encuentran, por ejemplo, en la base de datos Netline, en LILAX, en el Internet común, existen algunas limitadas y contadas, registradas, existen comunicaciones personales, existe literatura gris y presentes a congresos, pero todo esto se va a registrar en algunos base de datos importantes, ¿no? Como vemos aquí, tenemos un importante background, ¿no? De publicaciones en el mundo donde en Ciencias de la Salud, Metline, es la más grande que existe. Metline es el alimentador más importante de la biblioteca PAPMED, que no la he mencionado porque es un sistema de recopilación tipo Google, que recoge información de estas diferentes bases de datos que les he comentado hoy. O sea, el PAPMED es un buscador, mientras que la MEDLINE es una base de datos. Entonces, DILAX es una base de datos, COCRAN es otra base de datos, y dentro del SINAIR están, pues, todas las otras bases que les he comentado hoy. Pero para nosotros buscar un artículo científico, una revista indexada, lo que tenemos que hacer primero es entender qué información vamos a requerir, qué tipo de información. Entonces, lo que normalmente nosotros vamos a buscar son artículos originales. Pero podemos también buscar tesis doctorales, pero eso ya no está en la revista indexada, eso está en base de datos. Entonces, la base de datos pueden tener tesis, pueden tener artículos, pueden tener artículos de revisión, artículos originales, incluso publicaciones de congresos, como estaba mencionada. Pero otra cosa que tenemos que tener en cuenta es la facilidad de acceso. Lamentablemente, la mayoría de las bases de datos indexadas no tienen facilidad de acceso porque tienen un costo muy alto. Por ejemplo, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos invierte aproximadamente un millón de dólares al año en el acceso a dichas bases de datos. Entonces, es una inversión muy alta, pero el presupuesto nacional de la república lo ve, ¿no? Hay que ver también la calidad y la validez y si esta base de datos está cerrada. Para buscar, entonces, literatura científica en revistas indexadas, hay que planificar una estrategia, hay que realizar una búsqueda y hay que evaluar resultados. Y cuando planificamos una estrategia, lo que tenemos que hacer es identificar los componentes temáticos. Hay que buscar palabras claves, esos sinónimos. Cuando hablamos de palabras claves, hablamos de keywords. Esos keywords están dentro de los tesauros. Y esos tesauros no son otra cosa que visionarios especializados. En la época de la no internet, antes de la existencia de la internet, esos tesauros se conocían como los famosos índex. Entonces, había unos índex médicos en inglés, ¿no? Y en español. En inglés te permitía buscar información en Lilex. En español, ¿qué diga? En inglés te permitía buscar información en Medline y en español te permitía buscar información en Lilex. Las únicas dos bases que había en el entonces eran Medline y Lilex. Esto, pues, con el tiempo se ha convertido en un sistema mucho más amplio y ahora solamente Medline y Lilex tienen Open Access exclusivas de algunas bases de datos privadas, ¿no? Que permiten que sus artículos estén abiertos. Pero no son las más, no son, digamos, las más precisas en calidad, ni las de mejor calidad. Porque cuando una persona deja su artículo científico abierto u Open Access, no necesariamente, pues, ese artículo tiene vigencia. Normalmente, en el caso mío, por ejemplo, yo cuando pongo un artículo científico, yo lo dejo abierto después de cinco años de lo publicado. Entonces, a los cinco años de ya estar publicado, lo pongo Open Access para que se pueda acceder, ¿no? O la misma revista donde yo publico y cuando pasamos cinco años lo ponen Open Access. Entonces, hay revistas de Open Access puro, hay revistas de acceso gratuito que son periódicas, que pasas cada cierto tiempo, cada tres, cada cinco años y permiten ciertos números tener acceso abierto. O la política de esa revista es dejar los artículos abiertos a partir de los sitios. Pero hay revistas que también tienen acceso abierto permanente. En esas revistas es muy difícil publicar, por la sencilla razón que todo el mundo quiere publicar en un lugar donde hay acceso abierto y donde todo el mundo puede leer información. Y además el costo es cero. Entonces, cuando uno publica un artículo, no tendría que pagar nada. Y eso dificulta más porque compites contra los mejores del mundo que tampoco quieren pagar más. Entonces, la mayoría de las bases de datos de las revistas científicas y textadas, el 90% tiene artículos publicados en revistas donde los autores pagan una suscripción o pagan , no una aceptación, sino una revisión garantizada. Los pagos pueden oscilar entre 800 dólares y 3.500 dólares, dependiendo del cuartel y el nivel de la revista en la que estemos. Entonces, es una inversión bastante alta, ¿no? La mayoría que publiquen Open Access tendría que tener un trabajo de investigación de una calidad, nivel, no premio Nobel, pero por lo menos desde el nivel de los artículos publicados de John Hopkins, ¿no? En Princeton, en Oxford, en Stanford, en Ghetto, ¿no? Entonces, queda pues las Open Access para un grupo muy ilícita. Entonces, el acceso a la información es muy complejo. Entonces, pero bueno, recuperamos información de aquellos que pudieron publicar en Open Access, recuperamos información de aquellos que publicaron en base a datos cerradas, como ProQuest, Website, Science Direct, OCO, este, o EPSCO-host, y entonces lo buscamos con palabras claves, ¿ok? Word que están dentro de los tesauros. Estos tesauros son el DEX en español y el Merch en inglés. Entonces, y luego vamos a determinar el espectro de búsqueda, tiempo, tipo de publicación, ¿no? Duración, etc. Hay que seleccionar, como les comentaba, la base de datos apropiada. Yo normalmente busco mucho en ProQuest. Porque nadie más, o muy pocos, revisan ProQuest. La mayoría solo se van a PubMed, o van a PubMed y van a otra base. Y me encanta ProQuest porque tiene un sistema de inensación etnico, que no es Shimago Journal Rank, y que es un nivel inclusive un poquito más alto que Shimago. Está más o menos igual que la IPP de la Web Science. Entonces, me gusta mucho la calidad. Sin embargo, pues, no lo conocen, no lo son mucho en el Perú, porque para la mayoría de los peruanos solo hay Web Science y escopos. Entonces, no conocen base de datos que tienen mejor calidad del mundo, mundial, porque en ProQuest existen, están publicadas las mejores revistas científicas de los Estados Unidos de Norteamérica. No quiere decir que Estados Unidos sean mejor, los mejores del mundo, pero definitivamente una revista de un Hopkins va a ser un poquito superior que una revista de la Universidad Nacional de Afganistán, que sí se encuentra en escopos. Entonces, ahí hay un poquito de competencia y creo que hay que buscar en todas las bases. Particularmente, prefiero ProQuest, porque tiene mucha ciencia actualizada y mucha revista americana, ¿no? Del día a día. Pero para hacer esta búsqueda hay que utilizar el teórico, hay que trabajar los descriptores, como les comentaba hace un momento, Mesh para buscar en PubMed o Medline, Dex para buscar en LILAC y todas las otras base datos similares que tengan estos pesados. Sin embargo, si tú entras a WebSign, tienen sus propios pesados. Si en el Scopus tienen sus propios pesados, si en el Scopus tienen sus propios pesados. Y el Mesh y el Desk solo quedan, pues, limitados, el Dex al LILAC, el Mesh al PubMed o Medline. La Scopus de UNESCO para todo lo que tiene que ver con educación y educación de la salud, ¿no? Es una base, un sistema de tesoro abierto. Entonces, se pueden acceder para encontrar las palabras claves. La mayoría de gente que no encuentra información tiene la grave dificultad de que no conoce la palabra clave y busca palabras claves muy siniestras, muy usados en Latinoamérica, muy casi lindando con la jerigón, la jergó, la replana, que es como hablamos normalmente, es una replana, la convertimos nosotros en un término, digamos, científico. Y se vuelve parte de la cultura. Por ejemplo, la palabra cultura organizacional o la palabra clima organizacional es una palabra latinoamericana. Realmente, el término en Estados Unidos es work environment, ambiente de trabajo o ambiente laboral. Y si tú buscas en bases de datos especializadas, un clima organizacional traducido literalmente al clima laboral, no te vas a sorprender y vas a decir, qué tristes están en PubMed, qué tristes están en Scopus, que en las revistas que existen, pues, porque no conocen un tema de clima laboral, clima organizacional, o sea, solo los latinoamericanos tenemos ese tipo de problemas y investigamos eso. No es cierto. Lo que pasa es que no estamos buscando en el tesoro correcto, en el diccionario correcto, con las palabras claves correctas, para encontrar los términos adecuados. Entonces, la palabra clima laboral, clima organizacional en inglés, es work environment, ¿no? Ambiente de trabajo o ambiente laboral. Porque si se ponen a pensar, es lo más lógico, es el ambiente del trabajo o la labor, donde se elabora. Nosotros somos creativos al ponerle clima, una cosa que tiene que ver con la temperatura, con los rayos, con el viento, con el sol, con la neblina, ¿no? Dentro de un ambiente de trabajo. Entonces, somos creativos. Y hacemos neologismos y palabras interesantes que no aparecen en el inglés. Por eso que muchos no encuentran literatura científica de escuadra. Bueno, hay que aplicar límites o filtros, ¿no? Y hay que guardar siempre los resultados en motores de búsqueda, en gestores biológicos. Supongo que ustedes ya han sido capacitados, entrenados, en el not, en Sotero, y en lo que es este Mendeley. Particularmente, como yo no uso, no es que no me agrade, sin embargo, es mi segunda opción, Opus, que usa Mendeley, yo uso Egnot, que es básicamente de WebScience, ¿no? Entonces, este, pueden manejar ustedes Egnot, WebScience, pueden manejar Sotero, ICB, o diferentes tipos de gestores biológicos para guardar esta información, porque no es guardar el PDF. El realísimo error que tenemos es guardar el PDF, porque eso no nos sirve para nada, ¿no? Recuperamos solo el 20, 30 por ciento de la información que guardamos en PDF. Tenemos que guardar la información en formato RIS para llevarlo a un gestor bíblico y bíblico. Y lamentablemente, muy pocas personas, la vieja guardia de nuestra edad, no saben hacer eso, ¿no? No sabemos hacer eso. Entonces, la mayoría de los jóvenes, pues, están metidos en esto, y es por eso que las investigaciones son multidisciplinarias, y sí trabajan en equipos multidisciplinarias, ¿no? Entonces, hay que utilizar un software para el manejo de referencia de hidrográfico. Entonces, pero, para eso tenemos que tener en claro lo que es la pregunta PQP, ¿no? ¿Por qué meter al sistema de búsqueda la pregunta PQP? Por una cosa muy simple. La mayoría de gente busca sus variables, pero no se olvida de algo muy importante, la población. Por ejemplo, empiezan a buscar el tema de Triclamps, empiezan a buscar el tema de lo que es, eh, digamos, hígado graso, temas que tienen que ver con accidentes de revascular, o a fase de broco de guarnique, y este, y se olvidaron del grupo etario, se olvidaron de la población. Entonces, yo, cuando realizo un trabajo de investigación, este, también estamos en la labor de, de revisores de Publums, ¿no? De pares, en los trabajos que me mandan de la WebScience a hacer un revisor, eh, me encuentro que los antecedentes tienen un problema. Por ejemplo, tenemos accidente cerebrovascular por, este, eh, un problema del polígono de Willis. ¿Ya? Perfecto. Entonces, cuando leo polígono de Willis, se ve niños, ah, con problemas de la, de la, de la, de la cerebral media, en adolescentes, en adultos, en ancianos, post cáncer, en momento, reviso cuál era su población, y la población era mujeres, ¿ok? Este, que tienen síndromes metabólicos, mayores de 60 años. Entonces, de todos los antecedentes, me quedó uno. Entonces, rechazo el artículo porque de todos los antecedentes citados, solo hay uno que corresponde, porque se olvidaron de la población. No se encuentra solo las variables, no solo es el keyword. sino también, eh, de, paciente, la población. Entonces, en la, la pregunta pico, tenemos P de paciente, población, eh, la E o I, que es de la intervención o la exposición, este, el C del comparador, y el O del output, ¿no? Que es el resultado laboral de paciente. En el sentido, si no tenemos claro esos cuatro componentes de la pregunta pico o peco, eh, la búsqueda va a ser intervivo. Porque puedes encontrar mucha información de arteria cerebral media, este, con problema de, eh, digamos, aneurisma, o problema de accidente cerebrocular a nivel de polígono de willis, y, y niños, adultos, ancianos, hombres, hombres fumadores, hombres trabajadores, hombres alcohólicos, que no tienen nada que ver. Entonces, siempre cuando eso se busca, hay que ver la variable independiente, ¿no? Que es la intervención o la exposición, el comparador, que es el grupo control, el resultado, que es la variable dependiente o loco en el paciente de población, que viene a ser el grupo etario, o el grupo, eh, según sexo, característica, raza, enfermedad, patología, condiciones de las cuales vamos a buscar, eh, la información necesaria. De lo contrario, estamos haciendo una mala búsqueda, ¿no? Una mala búsqueda. Y ocurre frecuentemente que las búsquedas no se den de manera adecuada por una situación, este, de falta de manejo de la pregunta Pico hoy y o la pregunta Pico, ¿no? Entonces, vamos a ver en los conceptos generales de la búsqueda, que vamos a utilizar para eso los operadores boleanos, ¿no? Eh, operadores eh boleanos que incluyen algoritmos lógicos, frases, funcación, stop works, y migración. Realmente, esto es toda, 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 toda una especialidad, porque la carrera de bibliotecología hace que las personas especialistas en el área de bibliotecología, eh, estudien esto durante cinco años en una carrera. Eh, decir que nosotros con un cursito, un par de cursitos de búsqueda, o un taller, o un diplomado de tres meses, seis meses, vamos a ser brillantes buscadores en la metodología, eh, para hacer investigaciones en ciencias médicas, les voy a decir que eso es falso. Por eso que las investigaciones se hacen con equipos multidisciplinarios, por eso que en Cayetano Heredia existen, pues, veinticinco bibliotecólogos al servicio de ocho de la mañana a ocho de la noche, todos los días, de todos los alumnos, para poder recopilar y encontrar información pertinente y asesorar en la búsqueda a los estudiantes del centro. Eh, si no tuvieran la conciencia de que esto es una labor muy grande, muy compleja, entonces, o, pero, o, no, así. Entonces, como es un equipo multidisciplinario, a veces tienes que gastar un poco de esfuerzo menor en aprender cosas que a veces no te llevan al camino correcto. Es importante tener la, la noción, la claridad, pero no vamos a ser un especialista, ¿No? Entonces, yo a mis alumnos les enseño de doctorado, de maestría, como máximo veinte, veinte operadores boleanos para poder tener una búsqueda más o menos adecuada, porque realmente cuando un especialista hace una búsqueda, encuentra cincuenta y cuatro artículos exactamente en tu población, de tu tema, de tu variable, de tus condiciones, en la línea temporal, y que están exclusivos para seleccionar, copiar, pegar, editar, para trasear, transferir, resumir, diferenciar, y utilizar en la discusión, ¿No? Entonces, eso, eso no ocurre con nosotros que somos muy ineficientes todavía porque no hemos estudiado cinco años, ¿No? Eso hay que ponerlo claro, ¿Ya? Entonces, eh, así como tenemos claro también que no vamos a hacer estadístico, por más que estudiemos cursitos de estadística, siempre son profesionales muy, muy versados, que hacen maestría, doctorado, pregrado, iguales con la búsqueda, ¿No? Pero debemos tener noción. Entonces, utilizamos el operador blano, and, or, y not, ¿No? Eh, antes, la intersección de dos variables, acá voy a poner, por ejemplo, cólico de lactante, acá va a estar la intersección, or, la unión de dos variables, y not la expresión de las dos, ¿No? De las dos. Puedo hacer una, una comilla, por ejemplo, tratamiento del cólico de lactante, y si ponemos entre comillas, vamos a salir la frase exacta. Truncación, asterisco, cuando tenemos, por ejemplo, una palabra muy corte, le ponemos el asterisco para incrementar la posibilidad de buscar el término raíz, que a veces el término raíz se va, eh, a más de tres o cuatro idiomas, en alemán, en inglés, ¿No? Eh, el término raíz, y en francés, que les da el mismo. Estos words, o preposiciones o conectores, como el Nier, el Sein, el Props, que es muy importante, eh, de ser considerados, porque esto de aquí, pues, nos va a ayudar a nosotros a, a, a cómo se llama, a mejorar la web, ¿No? Y podemos hacer una anidación, la anidación es el uso del paréntesis para combinar, tanto operadores lógicos, frases, orientación, stock words, operadores, bolanos, en general, ¿No? Tenemos, tenemos acá, eh, eh, fiebre, ant, hidrofeno, o paracetamol, aquí vamos a encontrar en una sola corrida, ¿No? Y el hidrofeno como tratamiento de la fiebre, pero también en simultáneo, paracetamol, como tratamiento de la fiebre, en una sola corrida de búsqueda de operadores, ¿No? Y bueno, pero sin embargo, Google también es un buen sistema de búsqueda, pero, eh, con lo que corresponde al tema que nos propete hoy, no tiene revistas indexadas, puede tener acceso, por ejemplo, al signo indirecto, o el académico, puede tener acceso a algunos artículos de PADMED, o LILAX, eh, sin embargo, no nos queda mucha posibilidad de poder entrar a mayor sistema de base de paga, eh, de paga, o precisos. Sin embargo, eh, las multidisciplinarias, estas base datos muy interesantes, eh, nos permiten a nosotros, eh, con esta base científica y académica, que sí son, eh, de revistas indexadas, a través de la ISI, la World Science, o el sistema COPUS, no, no, no permiten, pues, recopilar literatura científica a nivel internacional, en todos los campos de salud. No solamente Google Science y Patientes de la Salud, de para todas las áreas, el COPUS, lo mismo, la ISI, ¿No? Pero a nivel disciplinar de medicina, el MEDLINE, que es la fuente principal de la PAPMED, es uno de los más brillantes sistemas de indexación, eh, el MEDLINE y el PAPMED, el sistema de búsqueda, para encontrar, pues, inversiones médicas o de médicos. Y el MED, es un sistema de indexación de 8 PENACS, muy interesante, trabajado en España también, ¿OK? Podemos tener el, el SESIC, el MED, el ISOB y el ISIC. En América Latina tenemos el SESIL y el ALDATEN INDIS, por ahora los únicos, eh, de, de prestigio que nos pueden amparar a nivel latinoamericano, o hay otro que los llegue a, a superar, salvo de ALNET, que es española, u otra, u otra, que es, eh, una nueva, que no recuerdo el nombre. Y el sistema del Ministerio de Educación de la Unión Europea, que es el TSEO, nos permite encontrar, pues, así como propuse la mejor base de datos del mundo, de las seis mejores universidades americanas, desde Tampa, Giel, eh, eh, Princeton, Oxford, ¿OK? Eh, el TSEO nos permite, pues, acceso a, eh, el Ministerio de Educación de Tesis o Investigaciones en Tesis Completa en PDF europeo, ¿no? Bueno, entonces, ¿cuáles son las bases de datos indexadas que nosotros tenemos que consultar? Eh, pocas universidades tienen el acceso a estas bases de datos, y yo trabajo en una que tiene acceso a las cuarenta y dos más importantes, pero realmente, este, existen, existen cuatrocientas setenta bases de datos. No es, no es una sola. No es una, no es una sola base de datos, son muchas bases de datos, y a las cuales tenemos que tener la posibilidad de acceder a las más, eh, orientadas a los universidades. Yo siempre recomiendo a mis estudiantes que lo primero, ir a, ir a la BC, a la IU, ¿no? A las cinco vocales, el ESCO-HOST, es una base de datos muy sencilla, me encuentro artículos de inglés, para las limitaciones de los que se conoce en inglés, ¿no? Y entonces es una base muy importante para poder recuperar información, y esto es una base de datos muy filosófica, muy interesante, eso que puede permitir, pues, tener acceso muy importante, ¿no? Pero juez, como le digo, para mí es la favorita, la más importante, no sé por qué la mayoría de universidades no cuenta con ella, sin embargo, es muy valiosa, seis journal, muy importante también, es COPUS, COPUS no es otra cosa que un clasificador de revistas científicas que tiene conexión con, este, el GBIER, y con esa indirecta para poder sacar información valiosa, ¿no? Eh, Springer, que no hace datos de puros libros. Eh, otra que es muy importante que es la voz, la web science, que es la que seguramente todos ustedes están muy embelesados, muy convencidos de querer postular y publicar una revista científica, ninguna revista científica que esté indexada en la web science. La noticia importante es que en la web science, eh, ya se puede, eh, publicar en español porque ha hecho convenios con ese cielo, y ese cielo ya tiene veinticinco revistas que están indexadas en la web science, entonces es una gran ventaja para los que tenían, pues, la gran dificultad de publicar en inglés por la baja dominio del idioma, ¿no? Y así hay muchas otras fases, pero tenemos que buscar de manera correcta, de manera coherente, y para eso hay que hacer una estrategia de búsqueda. Y las estrategias de búsqueda, eh, no son otra cosa, señores, que, eh, trabajar información muy, eh, precisa, ¿ya? Este, y esa, y esa información precisa, actualizada, pues, tiene que filtrar de billones de estos documentos, la aguja en el bajar, la información más. Para eso tenemos cuentas terciarias, secundarias y primarias, las cuentas terciarias son enciclopedias, diccionarios, compendios, libros, esto no nos interesa, esto es para el instituto de la universidad, para aprender con estos básicos, la secundaria es interpretación secundaria, indicación de investigación original, por ejemplo, servicio de resumen de indexación, como mapnet, bibliografías, reseñas, meta-análisis de Cochrane, pero lo que nos importa a nosotros como investigadores son las fuentes primarias, que son artículos originales, investigaciones originales, ¿no? Tres de conferencia, trabajos científicos, artículos de revistas de investigación original, informe de caso, correspondencia, tesis, protocolos de ensayos críticos, esto es lo que más nos interesa. Sin embargo, muchos de nosotros a veces nos hemos, eh, lo logrado nuestra calificación como investigador renacido en la fuente secundaria o en la fuente terciaria, pero la fuente primaria es nuestra no compete para hacer una investigación, y es lo que tenemos que ir. Por ejemplo, si vamos a construir una búsqueda, vamos a hacer un algoritmo. Los algoritmos más o menos se hacen así, ¿no? Por ejemplo, ante la pregunta, ¿es una aspirina efectiva para prevenir el futuro paro cardíaco en la necesidad? Recuerda que tiene que tener el pico o el pecho. Tiene que tener la población de ancianos, tenemos que tener la variable independiente, o este, el, 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 la E de exposición o la intervención, ¿no? Es la aspirina, la intervención, el comparador que es el, ¿cómo se llama el grupo que no toma aspirina? El low point, que es la variable dependiente que es el paro cardíaco, y entonces todo eso vamos a construir en cuatro categorías. Concepto uno, aspirina, concepto dos, prevención, concepto tres, paro cardíaco, concepto cuatro, anciano. Entonces, aspirina, vamos a utilizar los keywords. Primero vamos a colocar aspirina con el dólar, porque el dólar es un sistema de aplicación que nos va a permitir ampliar el margen de este búsqueda. Entonces, eh.